El pelo es una pieza fundamental para lograr un total look ideal para cualquiera sea la situación. Para fundamentar este concepto, 13M y Fashion TV se unieron para realizar tres fashion films en donde las protagonistas tuvieran un pelo a otro nivel. El responsable de esto es Diego Impagliasso, estilista exclusivo de 13M, quien junto con la actriz Emilia Tías y su equipo de trabajo comenzaron el camino creativo hacia el look perfecto para el guión del fashion film y para lograr un pelo a otro nivel. En el corto del reflejo, dirigido por Emilia Tías y protagonizado por Lucila Godoy, nos inspiramos en el anime japonés, nos gustaba esa cosa del pelo muy lineal, que se ve un pelo muy poderoso. Estamos acá en Epecuen, terminando una larga jornada con Lucila como protagonista de este clip dirigido por Emilia. Jugábamos también con esa cosa de que estamos en un lugar que hay mucho viento y siguiendo el eslogan de llevar tu pelo a otro nivel. Y la verdad que funcionó muy bien. Queda muy poco para que puedan ver la experiencia un pelo a otro nivel y lo vas a ver solamente en Noches Fashion TV. 13M en Noches Fashion TV.